Los técnicos que trabajan en la actualidad de las obras de rehabilitación de la Basílica han retirado ya el toldo, cables y poleas de la Plaza de la Virgen para ser sustituidos por otro mecanismo automático que tendrá como apoyo los cinco muros de la cubierta del templo tras ser restaurada. De esta manera el nuevo toldo reemplazará al anterior instalado en 1967 que pesaba el doble y estaba dañando la estructura del templo dado que se sujetaba sobre la misma cubierta. Así lo ha explicado el arquitecto Jorge Amigo, director de obra junto al arquitecto técnico Jaime Martínez. La idea del nuevo toldo es que no vamos a apoyarnos sobre la cubierta sino que de los muros, los cinco muros que hay en la fachada, entre el tambor y la cubierta hay cinco muros contando aquella fachada, uno, dos, tres, cuatro y este cinco, sobre esos cinco muros vamos a preparar un apoyo, un apoyo de hormigón para levantar los apoyos metálicos del toldo de manera que estará anclado a la estructura y no sufrirá la cubierta como ha estado sufriendo ahora. El antiguo toldo será sustituido por otro con automatismo nuevo con sistema de seguridad y recogida automático que tendrá una nueva tela más permeable y ligera así como nuevos sensores y cables en un nuevo diseño. Son 1.200 metros cuadrados, pues estamos hablando de 1.000 kilos de peso del nuevo toldo, muy poquito para lo que es la superficie, además va a tener un sistema de recogido frente a lluvia y frente a acciones de viento superiores a 25 kilómetros por hora, con lo cual esas succiones o esas rachas de viento que se puede producir en el mes de marzo, él se va a autorrecoger de forma inmediata, con lo cual esos esfuerzos de viento se van a reducir prácticamente a cero. Tras la restauración de la cubierta y el toldo la intervención continuará en la fachada que será pintada del mismo color original un tono rojizo que es el mismo que los ladrillos del tambor, además serán restaurados los zócalos y puertas.